Belán Cazar, academia de modelaje, belleza, moda, estilo, la combinación perfecta, presenta. Acción. Tendrán su próximo evento, la tercera edición del Salón de la Moda. Este evento da mucho de qué hablar. Ha estado por Twitter, en Facebook y hasta por YouTube. Este evento ha hecho un buen a nivel nacional. Así es. Les comentamos que este evento va a contar con alrededor de 200 modelos. Tantos profesionales como modelos de información que nos estarán modelando los últimos de tendencia de la moda en nuestro país. Y también prendas exclusivas de diseñadores de moda emergente. Este evento lo realiza esta academia año tras año, a beneficio de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Así es. La Fundación Amigos del Niño con Cáncer es una organización sin fines de lucro que se encarga de mejorar la calidad de vida de todos los niños del país con cáncer y su grupo de familia. Desde su tratamiento hasta su sanación. Bueno, pues sí. Esta academia se encarga año tras año de regresar a esta buena causa para esta fundación. Y también para que todos ustedes puedan disfrutar de este buen evento que está lleno de muchas sorpresas para todos ustedes. Cuéntame, chica, ¿qué sorpresa tiene este evento? Yo quiero ir. No me lo podemos perder. No, bueno. Van a haber invitados tanto nacionales como internacionales. No le puedo dar muchos datos para que no se pierdan de este gran evento. Bueno, y como ya dijimos, todo lo recaudado va a ser a la Fundación Amigos del Niño con Cáncer. Y como ya dijimos, no se pueden perder porque había muchas sorpresas. Y este evento se le ha realizado el 15 de febrero en el centro comercial City Market. Ya, pero un momento. Este evento no iba a ser en el Zambil. Yo tenía entendido que era en el Zambil. Yo tenía también. Bueno, les tengo una bomba. Resulta ser que los de Zambil tenían problemas y no podían hacerlo. Así que en la academia tenían que recurrir rápido y ahorraron el centro comercial City Market. Y no iba a ser también el 1 de febrero, el 31 de febrero. Sí, pero como estas circunstancias no agarraron para el 15 de febrero. ¿Y a qué hora va a ser ese gran evento? Después de las 2 de la tarde. Las entradas están a la venta. Y las pueden adquirir en la Academia de Agencia de Modelajes Belancasar. Las cuales tienen un costo de 250 bolívares. Cómpralas ya. Lo que pierda es este gran evento que no lo ve el caos. También queremos darle un reconocimiento a toda la Academia de Agencia de Modelajes Belancasar. Pero sobre todo a los directores Hernán Pereira y Alexandra Velasque. Que año tras año motivan a toda su academia y llevan a cabo esta buena causa. Que es ayudar a toda esa fundación y a todos esos niños que lo necesitan. Bueno, si no quieren contactar lo pueden hacer a través de los números 0212-761-0929. Otra vez de 0212-763-0784. Y por las redes sociales en Twitter, arroba no tiene acá. Y por el Facebook, no tiene acá. Bueno, y también si quieren contactarnos lo pueden hacer por el fase Academia y Agencia de Modelajes Belancasar. Ahí encontrarán eventos de años atrás, tips de belleza, cuidado para tu salud, sesiones de foto y la dirección. Donde podrán adquirir tus entradas. Bueno, el programa ha llegado a su final. Pero nos vemos mañana a esta misma hora con otra nueva edición de Notice Becate. Y muchas sorpresas más. Y en el próximo capítulo vamos a ver todo lo relacionado con el evento de Salón de la Moda y la Agencia de Modelajes Belancasar. ¡Gracias!